La selección argentina de voleibol ha participado en 9 de los 15 campeonatos mundiales que se han disputado en la historia. Pero fue a partir del mundial de Argentina 1982 cuando el combinado nacional logró meterse entre los mejores del mundo, logrando el tercer lugar de la mano de Daniel Castellani. Cuatro años más tarde en Francia, la albiceleste cayó al séptimo lugar, pero en 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, el equipo criollo se quedó con la medalla de bronce, siendo Hugo Conte y Daniel Castellani las figuras de la selección nacional. En 1990 el mundial regresó a tierras sudamericanas, esta vez a Brasil, donde la Argentina mejoró una casilla con respecto al campeonato del mundo anterior, al ubicarse en el sexto lugar. Grecia 1994 significó la hecatombe para una selección que venía figurando entre los mejores del mundo, año tras año. Al quedar fuera en la primera ronda del torneo, a pesar de contar con Marcos Milinkovic, uno de los mejores atacantes del planeta con sus 2,5 metros de altura. Y Hugo Conte, otro histórico del voleibol argentino, con quienes la selección tampoco pudo lograr la tan ansiada revancha en la Copa del Mundo de Japón 1998, donde la Celeste Blanco se ubicó en la onceava casita. El campeonato del mundo volvió a tierras gauchas en 2002, donde con un ya experimentado Marcos Milinkovic a la cabeza del equipo y un Hugo Conte que se despedía de la selección, la Celeste Blanca, volvió a meterse entre los 10 mejores del mundo al quedar en la sexta posición, tras caer en un durísimo duelo con Italia en tiebreak. En Japón 2006, en el que fue el último campeonato del mundo para Marcos Milinkovic, la selección no pudo pasar de la decimotercera posición, para de esta manera volver a quedar fuera de los 10 mejores equipos del planeta. ¡Gracias!